Hello, hello, ¿qué dice mi gente linda amante de las plantas? Aquí estamos, vamos camino a la floristería a mostrarle las bellezas que hay por acá. Así que quiero que estén súper pendiente para que vean lo nuevo que le vamos a grabar. Mi casa, señora, ha dado un cambio en color, en ambientación. Imagínense ustedes cuando yo termine de comprar las plantas que me faltan. Yo estoy encantadísima de mostrarle a ustedes lo que hay allá. Vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos porque hoy llegaban plantas nuevas. Nos vemos en un rato. Acabamos de llegar y esas son todas las hermosuras que tienen. De las maracas o micrófonos solamente queda este poquito. Y miren qué gran cantidad de astromelia tienen en todos los colores. Rosado, naranja, amarillo. Miren qué hermoso está este color. Este como con tonalidad rojita y estos hermosos blancos. Miren qué bello. Estas se llaman astromelias. Déjenme saber en los comentarios cómo le conocen ustedes. También tienen estos lirios que tienen un olor encantador. Lo tienen en este color rosado fuerte y también en blanco. Es toda una decoración espectacular. Miren también los claveles. Estos naranja me irían muy bien, pero no quiero como flores. Quiero más bien algo que sea diferente a lo común. Estas blancas. Y miren estas que son matizadas. Qué hermosas. Las rosas importadas. Miren qué bello. Estamos en temporada de otoño. Y miren todos los colores bonitos que hay. Aquí también hacen arreglos. Miren. Pueden traer incluso sus fuentes, sus recipientes, sus jarrones. Y aquí le hacen unos arreglos. También por este lado tienen las margaritas o gérveras. Y también las flores de anturio. Estas también son recomendadísimas para adornar tu casa porque duran bastante. Estas hojas me imagino también que son de anturios. Son para follaje. Y miren esta montera qué gigante es. Miren el tamaño de mi mano. Y miren qué grandes son. Estas también que no sé cómo se llaman. Pero el chico estaba tan ocupado que me dio vergüenza preguntarle. Hay mucho follaje aquí para complementar tus arreglos. Miren cuántas variedades y cuántas bellezas hay. Miren qué hermoso. Todo esto que ven por aquí es follaje. También acá venden lo que son orquídeas, anturios, plantas ya con tierra. Miren esta otra belleza. Esto es como para arreglo más bien de ceremonias y cosas así. Todo esto que ustedes ven aquí llegó hoy y hoy mismo se va. No llegué a tiempo por eso no le pude mostrar mucho porque todo esto que ustedes ven parece que es un pedido para una boda porque todo se agotó. Solamente quedan estas variedades que les estoy mostrando. Miren qué hermoso está este color. Divino. Miren estas bellezas. Con ellas en una ocasión también decoré mi sala y se veían espectaculares. Miren también estas aves del paraíso y estas gingere. Ven que son como parecidas, familiares. Están hermosas. No compro gingere porque no me van a combinar con nada de lo que voy a hacer. Pero están espectaculares. Y bueno señores, lamentablemente ya todo se había agotado. Yo estoy impresionada. No le pude hacer el live cuando estaba allá. Y nada señores, hemos salido no tan victoriosos porque no pude hacerle el live como yo quería. Entonces, allá había un pedido demasiado grande. Parece que había una boda. O bueno, hay. Porque se llevaron todas las plantas. Todas las plantas que llegaron hoy, se las llevaron hoy mismo. Se llevaron la gran cantidad de ruscus. Perdón, la gran cantidad de eucalipto que había. Las baby bread se las llevaron todas casi. Bueno, todas. Me dieron un cachito así. Yo estoy súper agradecida con el chico que me atendió porque es muy amable. Y también porque me consideró bastante. En el sentido de que, pues me dijo que mañana podía volver. Y que tal vez daba con la suerte de encontrar las plantas que no logré encontrar hoy. Entonces, nada. Ya ustedes saben que lo que estamos haciendo es ambientación para la sala, para la casa. Se ve chulísima cuando ponemos plantas naturales en jarrones con agua. Se ve súper chulo. A mí me encantan las plantas dentro de la casa. No solamente las de tierra, las que están sembradas. Me encantan todas. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, qué les parece. Porque yo quería darle más, pero no se pudo. Así es que ya ustedes saben, lo quiero muchísimo. Y nos vemos entonces cuando estemos ambientando la sala. ¡Gracias! ¡Gracias!